Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a un programa más de Vida y Salud en Comunidad. Agradeciendo a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Somos Community Care. Canal 41, el canal de la familia, es nuestro espacio anfitrión. Y en el día de hoy tendremos la visita de la Dra. Tammy Beltré, quien tiene una especialidad en las vías digestivas, la gastroenterología, y una maestría, una subespecialidad en lo que se llama neurogastroenterología. Vamos a hablar de los problemas más comunes, las nuevas tecnologías que disponen y recursos. Y vamos a hacer también una parte para hablar un poquito de la detección temprana y manejo del cáncer del colon. En breve regresamos. No se muevan. Gracias. Gracias. Estamos de regreso con la Dra. Tammy Beltré. Con quien vamos a conversar, como dijimos al inicio de la introducción, sobre el estudio de las vías digestivas. Pero no sigan antes a hablar un poquito de la biografía suya. ¿Dónde usted nació? ¿Qué cosas los pacientes deben conocer de la Dra. que es un ser humano, que tiene vida social? Cuéntenos un poquito de la Dra. Beltré. Bueno, la Dra. Beltré, Tammy, nació en Santo Domingo, de su padre que es de Neiva, su madre de La Caleta, Boca Chica. Se juntaron en La Caleta, porque mi papá trabajaba en el aeropuerto en aquella época, o sea que se utilizaba mucho el pedir bolas. Ahí se conocieron. Qué bien. Ya luego de ahí entonces nos mudamos para la zona oriental aquí en Santo Domingo y comencé mis estudios aquí. Primero en el Colegio Dayana, luego me fui al Politécnico María de la Altagracia, al Centro Educativo Mella, perdón, luego al Politécnico María de la Altagracia y ya completé ahí el bachillerato técnico en enfermería, porque siempre me orienté a la salud, a la parte de la salud. Bueno, ya luego me fui a la universidad, en la UAS, nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, hice cinco semestres de medicina, pero por cosas de economía, más que otra cosa, entonces aplico para una beca en Cuba y me logro ir. Ahí entonces hice seis años de la carrera de medicina, ya es una escuela, es tantos semestres, te tocan tantas asignaturas, y ya entonces termino. Cuando termino, vengo otra vez para acá, aquí hago la pasantía, la hice en la Plaza de la Salud, luego entonces me incorporo para hacer medicina interna, porque siempre me gustó esa parte, en el Gautier, en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier, y ya luego aplico para gastroenterología, gastroenterología que tuve la oportunidad de realizarla en el Centro de Gastroenterología, los japoneses, al lado del Morgan, como le solemos decir. Ya luego de ahí me voy a hacer neurogastroenterología a México, y ya de regreso a México tengo casi un año ejerciendo la carrera que tanto me gusta. Excelente. ¿Cuántos hermanos tienes? Nosotros somos tres hermanos. Yo soy la del centro, está mi hermano mayor, Wadi, que está fuera del país, y entonces está mi hermanita, Gandhi, que tiene, mi hermanita, pero tiene 30 años, pero siempre va a ser la chiquita. Sigue siendo la chiquita. Tú hablaste de que hiciste un técnico en enfermería y que eso te fue llevándome la mano para la vocación de servicio, ¿no? Y después hacer medicina. ¿Tuviste algún tipo de influencia? ¿Hubo alguna experiencia? ¿Alguien que te influyó para estudiar medicina? Pues no, en mi familia soy la única médico. De hecho, yo me acuerdo desde muy pequeña que yo quería ser veterinario, enfermera, pero siempre era orientado a la salud. Incluso en las asignaturas que mejor me iban en ciencias naturales, o sea, como que esa siempre fue mi línea. Y nada, lo decidí. Mi mamá incluso en su momento no quería, porque ella decía ahí, ¿no?, que la salud, las infecciones, por temor, por sobreprotección, y aún así continué con el apoyo de mi papá y con el apoyo indirecto de mi mamá. Porque al final de cuentas nos apoyan siempre y cuando sea para algo positivo. Seguro. Entonces, nada, aquí estamos por eso. Y desde el punto de vista de la parte que los pacientes no conocen tuyo, si a la doctora le gusta cocinar, si le gusta bailar, si le gusta el molondrón. Bueno, pues a la doctora le gusta el molondrón, le gusta la berenjena, cosa que casi nadie le gusta, el harén que no me gusta. Pero a la doctora le gusta cocinar algunas cosas. Pero, bueno, es más, a mí no me gusta cocinar así. Vamos a ser sinceros, vamos a sinceraros. Al final le cuentan... A ti te gusta mejor que alguien cocine. Que alguien cocine por mí, sí, porque hago cositas, platitos a veces, algunas recetas que quizás uno ve y diga, mira, me parece interesante el plato. Pero yo entiendo que el que le gusta cocinar, le gusta cocinar siempre. O sea, siempre va a tener la disposición de hacer el desayuno, el almuerzo, la cena. Y yo no soy tanto de eso. Ahora, a mí sí me gusta bailar. Me gusta mucho bailar merengue, bachata, no sé mucha salsa, pero más o menos también me gusta. Te defiende. Y me gusta disfrutar de la música, eso sí. Cualquier género para mí es agradable. ¿Algún deporte que hayas practicado? ¿Algún hobby en particular? Pues a mí al final, el hobby es escuchar música y quizás conocer algunos lugares. De deporte en su momento practiqué voleibol, pero no era muy buena. Realmente estaba ahí como por el coro, como dicen algunos. Me metían también por el coro, porque el equipo que yo estaba, equipo que perdía. Porque si me ponían en posición y esa bola me caía ahí, y yo la dejaba pasar y yo, usted sabe. Pero nada, al final como por mantenerme con los amigos y la chercha, siempre me incluían en esos grupos de voleibol. Entonces, nada, en cuanto al deporte, me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho correr. En su momento participé en un grupo que se llama Los Corredores. Hacía primeros cinco kilómetros, llegué a hacer diez kilómetros y ahí me he mantenido. Porque sí me gusta hacer esos trayectos. ¿Pero diario? Sí, diario cinco. Diario cinco. Wow, todos los días. Casi todos los días. ¿Y a qué hora tú te levantas? Para cuando voy a correr, a las cinco de la mañana. Dicen que es la mejora para correr. Entre las cinco y las seis, antes de que el sol salga. La temperatura, el ambiente. Así es. Entonces, cuando ya uno regresa de correr, que entonces está saliendo ese sol espectacular, y ya usted viene con esa energía que paradójicamente te llena de energía, es muy agradable. Y eso como que resetea también. Porque en el camino uno va pensando todo lo que tiene que hacer. Cómo lo va a hacer. Y la mente realmente se despeja bastante. Qué bien. ¿Y cómo maneja la doctora el estrés? En una sociedad como la nuestra, donde cuando, desde que uno ya se levanta hasta que se recoge, pues estamos moviéndonos de un lugar a otro, el asunto del tránsito, ¿no? Pues yo creo que yo tengo la herramienta que tienen los psicólogos y que también se ayudan a algunos psiquiatras, que es un buen oído. Mi esposo, cuando yo tengo alguna situación que realmente me carga mucho, que quizás no pueda manejar, se la cuento. Y ya cuando llego a la casa, conversamos. Y yo llego con la cabeza así. Y él me pone la cosa así. Y al final hasta me río de eso. Ese es un buen consejo. Hay que compartir, y sobre todo la vida en pareja, ¿no? Y como dicen, la papa caliente entre dos. Sí, sí, sí. La carga entre muchos pesa poco. Pesa poco. Vamos a hacerlo así. ¿Y tu esposo es médico? No, él es ingeniero en sistemas. Nosotros nos conocimos porque yo era su alumna en el ITLA. Entonces, cada vez que yo tenía que hacer una clase, tenía una tarea, una tarea complicada, casualmente, el único que podía ayudarme era él. O sea, ya usted sabe el complot que había. Y nada, al final nos fuimos conociendo, fuimos conversando, hasta que nos enamoramos. Y aquí estamos. ¿Y te casaste estando en qué etapa de tu formación profesional? Pues yo me casé con él ya en la carrera, en la residencia de medicina interna. El noviazgo fue mucho antes de yo irme para Cuba, cuando estaba comenzando la medicina general aquí. Y ya cuando regresé, entonces nos casamos. O sea, que ustedes se casan y tú completas tu medicina interna, que son tres años. Comenzando la medicina interna. Hace gastroenterología, que son tres más, ¿no? Así es. Y entonces después están junto con el proyecto de la neuro gastroenterología. Bueno, ya tenemos 10 años. Sí. Y cuéntame un poquito, ¿qué te induce dentro de tantas áreas que hay en la medicina a irte por el sistema gastrointestinal, el tubo digestivo? Pues a mí lo que me gustaba mucho del sistema digestivo era lo florido. O sea, no es tan abstracto. Por lo general, el paciente llega con una sintomatología muy evidente y cuando mejora también hay mucha evidencia. Yo me acuerdo de los casos que veíamos de cirrosis, que gracias a Dios ya no se ven tanto. El paciente llegaba demasiado, llegaba muy flaquito, con la barrigota, por la citis, amarillo, por la itericia. Entonces era muy florido, igual que el sangrado. Es algo rápido que si no se actúa rápido en ese paciente, entonces puede dar incluso al traste con su vida. Entonces esa rapidez, esa evolución favorable que pueden tener los pacientes si se manejan a tiempo, ese cuadro florido, esa recuperación también rápida, siempre me gusta. Sí, y usualmente los estudiantes de medicina a veces comienzan con una idea y terminan con otra. En la medida que van viendo que la carrera lo va exponiendo a diferentes áreas y bueno, comienzan pensando en que van a hacer pediatría y terminan haciendo, por ejemplo, neurocirugía o quieren hacer neurocirugía de inicio y terminan haciendo gastroenterología. Si tú pudieras al público que nos ve, que es un público bastante heterogéneo, decirle en pocas palabras las grandes diferencias que tú puedes haber notado entre la gastroenterología hace 30 años y la gastroenterología moderna en la que tú estás. O la tecnología, la tecnología, antes había que pensar demasiado y entonces el solamente valerse de la clínica hacía que uno cometiera más errores. O sea, era mucho lo que había que estudiar, era mucho lo que había que reforzarse en la experiencia y yo me acuerdo que, pero ahora la ventaja de la tecnología antes era fibroscopio, era un tubo rígido, incomodísimo para el paciente, eran muy pocos los pacientes que se le colocaban anestesia, eran procedimientos muy desagradables, la tomografía no era tan fácil como ahora, una sonografía no estaba a la mano como se está ahora. La cápsula endoscópica, que en el programa pasado hablamos de ella, una capsulita del tamaño de una pastilla, usted se la toma y le toma fotos en su tubo digestivo completo. Otras pruebas también de sangre que están ahora a la mano, que nos permiten detectar muchas cosas que antes, para poderlas encontrar, teníamos que tener el paciente con un cuadro muy florido, como le había dicho, pero lamentablemente en ese momento era poco lo que se podía hacer. O sea que la doctora nos está señalando, y yo soy un testigo de excepción, porque yo estaba ejerciendo la medicina precisamente en mis años de entrenamiento, pues la gastroenterología tenía esa limitación, la falta de poder ver todo el tubo gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, el asunto de las imágenes no invasivas, como ella menciona, la sonografía. O sea, cada vez más el gastroenterólogo es más subjetivo, es más seguro en el diagnóstico, y además no solamente puede hacer la detección temprana, y de eso vamos a hablar en el programa, antes de que ese pólipo se convierta en cáncer y curarlo en la oficina, eliminándolo en caso del pólipo que se está transformando. La neurogastroenterología, ¿cómo podemos explicarle a la población qué hace un neurogastroenterólogo? Diferente al gastroenterólogo. Déjeme decirle que la misma neurogastroenterología me motiva por lo que usted me preguntó, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre la gastro de antes y de ahora? Bueno, la tecnología, la neurogastroenterología tiene más tecnología, es más precisa, es medicina de precisión, en eso se basa. Anteriormente un paciente llegaba con estreñimiento, con un síndrome de intestino irritable, llegaba con una dispexia, se le hacían estudios, no aparecía nada, pero bueno, ¿qué tengo? Y la desesperación, tal vez se espera la familia, el médico, el paciente, todo el mundo. Ya con la neurogastro, a través de las pruebas que se hacen, ya sea la cápsula endoscópica, que también la podemos utilizar, las pruebas para sobrecrecimiento bacteriano, la manometría esofágica, la manometría no rectal, en fin, la pHimetría de 24 horas, la cápsula Bravo que se coloca y no hay que andar con el cablecito, en fin, son muchas las pruebas que se hacen que permiten detectar objetivamente qué le pasa a ese paciente. Entonces al final es mucho más fácil yo decir, usted tiene esto, vamos a hacer esto, y va a mejorar en tanto tiempo aproximadamente, o no va a mejorar, como en el caso de la hipertensión o la diabetes, pero con este tratamiento usted puede controlar. Excelente. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a regresar en breve con la doctora en la segunda parte del programa. No se muevan. Estamos de regreso con la doctora Tammy Beltré, y hemos estado conversando sobre el estudio de las vías digestivas, el estudio de la parte que mueve el tubo digestivo, y que se puede ya hoy en día visualizar, a través de varios estudios que la doctora describió, y vamos a dividir con ella, con fines educativos, cómo dividen ustedes el tubo digestivo en alto y bajo, cuál es el límite, o sea, cuál es, de la calle tal a la calle tal, en la parte norte, de la calle tal a la calle tal, en la parte sur. Bueno, pues déjenme decirle que el tubo digestivo es prácticamente el gran santo domingo, porque puede abarcar, si lo vemos a grosso modo, desde la boca hasta el ano y las glándulas anexas, pero si somos más precisos va desde el esfínter esofágico superior, es decir, donde un cheque, un elástico que tenemos que separa la boca desde el esófago hasta el ano, eso específicamente, ya que la cavidad oral realmente le corresponde al odontólogo o al estomatólogo. ¿Cuáles serían las glándulas anexas? El páncreas, que lo compartimos con endocrinología, y el hígado, que es esa gran glándula que tenemos aquí debajo de la costilla. El gran laboratorio. Exactamente, derecha, junto también con la vesícula, que serían otras estructuras en las que trabajamos. Entonces, ustedes van a dividir básicamente a partir de qué estructura para decir que es el tubo alto o el tubo bajo. Sí, hay un angulito o un ligamento en el cual incluso así se divide el sangrado. Hay un ligamentito que se encuentra en la cuarta porción del duodeno. Había una discordancia incluso en su momento, que si la segunda, que si la tercera, bueno ya, dijeron que la cuarta, ok, con eso quedamos. Y entonces, a partir de ahí, es que lo dividimos en tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Aunque hay otra clasificación que lo divide en tres, tomando entonces el ilion, y entonces ahí sería tubo digestivo alto, medio y bajo. Se quiere esa clasificación un poco más por la zona de penumbra, que es la zona en la que es muy difícil la exploración. Muy bien. Yo pienso que tenemos que aclarar con tu presencia que cuando a un paciente le van a hacer una evaluación preventiva, los chequeos preventivos que por suerte se han popularizado, se hacen endoscopías, pero que las endoscopías ustedes las van a dividir en alta o en baja. Y a veces, cuando uno le pregunta al paciente si se ha hecho una endoscopía, la gastrocopía, que es la parte alta, ellos creen que ya es suficiente. O sea, para tener un tamizaje de un paciente de manera preventiva y poder evaluar su tracto gastrointestinal, ¿cuáles son los estudios endoscópicos que ustedes hacen? Bueno, está la endoscopia digestiva alta o endoscopia digestiva superior, también se le llama gastroscopia, que a través de esa podemos ver algunas estructuras de la cavidad oral, el esófago, que es el tubo que comunica la boca con el estómago, el estómago en su totalidad y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, y del duodeno las primeras partes, hasta segunda porción. ¿Y ese estudio lo hacen a través de la cavidad oral? A través de la boca, el paciente se anestesia, incluso al paciente se le dice que es importante saber cuál sería la preparación para una endoscopia. Bueno, su médico le va a pedir una serie de analíticas, ya lo que se concibe es que todo paciente tenga evaluación cardiovascular, en algunos centros también evaluación por anestesiología, eso va a depender, también el día del estudio se le recomienda que el paciente vaya con ropa cómoda, que no desayune, el paciente tiene que estar en ayunas porque tiene que estar vacío, ese estómago para una mejor visualización y evitar complicaciones por algún vómito. Y que vaya acompañado también. Y que va, eso es importantísimo, qué bueno que me lo recordó, porque es una persona que tiene que estar ahí frente a cualquier condición, tiene que estar asumiendo el rol de responsable. Y que además le dan una sedación, a mí me tocó una vez acompañar a uno de mis grandes amigos, y el hombre se tomó como media hora, ya después que estaba totalmente activo y todo, pero le dio un buen sueñito ahí que le duró como casi 20 minutos. Hay pacientes que dicen, no, 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 yo no tengo a nadie, a mí nunca me ha pasado nada. Usted tiene que, si usted va a buscar salud. Es lo prudente. Claro. Es lo prudente, que vaya acompañado y que inclusive, aunque se siente en buenas condiciones, pues no maneje. Y con relación a la temida preparación del colon, que debo decirte que en mi época era bastante tedioso, porque había que pasarse tres días a base de líquido, a base de catártico, o sea, de material para hacer que las heces fecales se resplandecieran y enema. Y resulta que ustedes ahora, con una toma no muy agradable, y lo digo porque, verdad, soy testigo de excepción, pues ustedes logran preparar ese colon el día antes. Cuéntanos un poquito de, ¿qué debe hacerse ese amigo televidente cuando le dicen, ustedes los gastroenterólogos, te vamos a hacer una colonoscopía la semana que viene? Primero es que, a conversar con su médico, ¿no? Entonces el médico le va a indicar una serie de laxantes. Cada médico tiene una manera particular de los laxantes que va a indicar. En el caso mío, a mí me gusta indicar laxantes osmóticos. Y también preparados que tengan electrolitos, porque cuando tenemos ese tipo de diarreas, que son diarreas inducidas, igual vamos a perder sodio y potasio. Entonces el paciente después se siente mareado, fatigado, cansado, incluso con calambres, no sabe por qué, pero es por esas pérdidas de aguas y electrolitos. Por lo general la preparación debería, lo ideal, debería prepararse, iniciarse a las 5 de la tarde y continuarse la cantidad del día previo. Sin embargo, la dieta, lo ideal es que se comience las 24 horas de ese día y si el paciente es estreñido, el día anterior, porque no es el mismo tránsito, no es la misma rapidez con la cual se van a vaciar esa materia fecal, va a salir de los intestinos. Lo que se recomienda es una dieta líquida. No es que usted va a licuar la carne, la yuca, los plátanos del sancocho, porque esa agua se va a absorber y esa materia se va a quedar igual de dura en el intestino. Es literal el caldito de la sopa que usted se va a tomar. La agüita. Y jugos, claro. Y tomar mucha, mucha agua. Mientras más clarito, mejor. Mejor, mejor. Y tomar mucha agua. Al final de cuentas, la gente cree que la clave de la preparación son los laxantes, pero no es la hidratación. Porque aparte de que el colon tiene que estar limpio, tiene que estar con una movilidad adecuada. Entonces, a veces cuando el paciente está muy deshidratado, ese colon está muy espástico. Muy pegado. Exacto. Y es más complejo poder hacer el procedimiento y poder detectar las lesiones. O sea que es importante, pero ya no es tan desagradable como quizás lo era antes. Ya los laxantes tienen un sabor más tolerado. Los efectos secundarios de esos cólicos no son tantos como anteriormente. El grado de deshidratación tampoco es tal. Y el tiempo de preparación no es tan largo como antes. O sea que no es tan complicado ahora. Y es importante, como testigo de excepción, que hemos pasado por procedimientos endoscópicos altos y bajos, de manera preventiva, decir que esto no duele, que a usted le dan bajo un servicio, ellos se acompañan de un anestesiólogo con una vena canalizada y un monitoreo, pues no se siente absolutamente nada. De hecho, muchas veces cuando uno regresa del sueñito, pues pregunta cuándo es que le van a hacer el procedimiento. Exacto. Y eso es clave. Que es un procedimiento que no duele, que no deja residuos. O sea, uno no siente como la resaca de que pasó un tubo por la parte alta, por la parte baja. Bueno, es uno de los procedimientos que lleva a inducción anestésica con menor tasa de complicaciones. Así es. Y como tú señalabas, no es un procedimiento que ustedes van a indicar de un momento a otro, sino que reglado, igualito que en cualquier procedimiento de evaluación de un paciente, necesita su laboratorio y su evaluación cardiovascular, inclusive a veces en algunos pacientes de anestesiólogos. Esa parte que tú mencionabas que quedó por mucho tiempo oculto entre el intestino de arriba o la parte alta del tubo digestivo, que describiste muy bien, la boca, el esófago, el estómago, el duodeno, esa primera parte del intestino y esa última parte, el intestino grueso, el canal anal, quedaba con un margen de oscuridad, porque ustedes veían arriba, veían abajo, pero resulta que el medio, que tiene alrededor de 6 metros, no se veía. Y ustedes, en la actualidad, pueden también, a través de varios procedimientos que tú nos puedes explicar, ver esa parte que hace 20 años, 30 años, pues era enigmática. Y sobre todo cuando hablábamos de sangrado, era un gran reto para el cirujano, porque por la parte del estudio de arriba, no salía, no salía por el estudio de abajo y se colegía, que entonces venía del medio. Pero el medio son 6 metros, y 6 metros son 18 pies, 20 pies. Y venían los pleitos con ustedes, con los cirujanos, porque entonces, que está sangrando, pero que dónde lo abro, eso está muy largo, creo que vamos a hacer. Así es. Y el pobre paciente. ¿Cómo podemos resolver, o cómo resuelven ustedes hoy en día, ese enigma de, a dónde está el problema en esa parte del medio del tubo digestivo? Hay diferentes métodos, están los métodos no invasivos, entre esos podemos tener la resonancia, la tomografía, que nos puede orientar en cuanto a, si hay lesiones grandes, nos puede detectar si están y caracterizarlas un poco. También tenemos otros métodos no invasivos, pero van directamente al tubo digestivo. Ahí está la cápsula endoscópica, como habíamos mencionado, la pequeña pastillita que tiene una o dos cámaras, que puede tomar desde 2 hasta 32 fotos por segundo. Y al final, entonces, lo que se hace es que se lee esa cantidad de fotos como si fuera un video. Gracias a eso, podemos aproximarnos a la zona, en dependencia de las características de las vellosidades, que van a ir variando en cuanto a la porción del intestino delgado que se esté viendo. Y en cuanto también, nos podemos diferenciar un poco más, o distinguir un poco más, qué tipo de lesión es la que estamos viendo. También otros métodos que son buenos, porque a partir del diagnóstico pueden ofrecer terapéutica, está la enteroscopia, y la enteroscopia con doble balón. Es un tubo mucho más largo que el endoscopio, eso va por la boca, el paciente también ha anestesiado, pero cuando se está sospechando una lesión de intestino delgado, se va entrando, tiene un balón que va abriendo, el tubo va pasando, el balón sigue abriendo, el tubo va pasando, y entonces ahí podemos diagnosticar y de inmediato ofrecer tratamiento. Sí, y sin duda, yo la primera vez que escuché la enteroscopia de doble balón, pues me quedé altamente sorprendido, y fue muy gratificante, porque es que aunque la cápsula te permite filmar, resulta que hay que ver si en un momento dado, cuando me está filmando, mirándote a ti, la lesión no está mirando hacia acá. Entonces, como dice, le permite a ustedes ese recurso de no solamente visualizar la lesión, sino también de tomar muestras. En términos de indicaciones, ¿cuáles serían las indicaciones para una persona sana? Ustedes recomendar que se hicieran su primera endoscopía alta o su primera endoscopía baja, o sea, la gastroscopía o la esófago-gastrodovenoscopía o la colonoscopía. ¿Cuáles son las indicaciones para, en términos de pacientes sanos? Bueno, sobre la endoscopía digestiva alta, realmente si el paciente tiene sintomatología, como, o sea, que nos valemos por salud pública, por los dictámenes, y como la tasa, la probabilidad de lesiones malignas en el tracto digestivo alto para la totalidad de la población no es tan alta, no se hacen de rutina. Ahora, si el paciente tiene alguna sintomatología, si se ha encontrado alguna lesión, si por analíticas hay algo relacionado con el tracto digestivo superior que llame la atención, ahí sí hay alguna indicación. Sangrados, anemia inexplicable para la toma de muestras, ahí sí. Ahora bien, para la colonoscopia, la endoscopia digestiva baja, hay indicación precisa, tenga o no tenga síntomas el paciente, que es a partir de los 45 años. Hay que tomar en cuenta que el cáncer de colon es el cáncer que constituye la tercera causa más frecuente a nivel mundial y la segunda causa de muerte. Ahora bien, si ese cáncer se detecta a tiempo, el 90% de las personas que lo padecen o lo padecerán van a curar. Entonces, es muy importante que la población haga conciencia de esto porque es algo que puede prevenir una evolución desagradable. Es un cáncer incluso que se puede prevenir, lo podemos detectar cuando es un pólipo, un adenoma, algo incipiente, eliminar en el momento y resolver esa situación. Entonces, por eso, para la colonoscopia, si hay indicación a partir de los 45 años, tenga o no tenga síntomas el paciente. Excelente. Vamos a hacer otra pausa para poder entrar entonces en nuestro último segmento con la doctora Tammy Beltré. No se muevan. ¡Gracias! De regreso con la doctora Beltré y nos quedamos en nuestro último segmento hablando de cuándo están indicados los estudios endoscópicos, tanto altos como bajos. Y la doctora nos hablaba de que para el caso de la endoscopía alta, los síntomas son los que van a llevar a la indicación del estudio. Pero que en el caso del intestino grueso, del colon, independientemente de que usted no tenga síntomas, a los 45 años de edad, debe hacerse por lo menos su primera colonoscopia. ¿Y cuándo debe repetirse? Depende de los hallazgos. El paciente, por ejemplo, se le realizó una colonoscopia y tiene un pólipo grandecito, de más de un centímetro. Pero ese doctor encontró que el pólipo tenía una característica histológica particular. Por ejemplo, es un pólipo con un componente displásico, túbulo velloso. Entonces, ese pólipo ya lleva un seguimiento mucho más cercano. Ahora, el pólipo que se encontró era menor de un centímetro o no eran muchos, o era hiperplásico. Entonces, ese pólipo fácilmente lleva el mismo seguimiento que una persona que no se encontró nada a los 10 años. Si el paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, el seguimiento va a ser cada 5 años. Y la primera colonoscopia debe realizarse 10 años antes del caso más joven. Para poner un ejemplo, el familiar, mi hermano, para poner un ejemplo, tuvo cáncer de colon a los 38 años. Bueno, a mí me toca mi primera colonoscopia a los 28 años. Y a partir de ahí, cada 5 años. Porque es muy probable que si un, no muy probable, pero es probable que si un paciente tuvo un familiar de primera línea, dígase madre, padre o hermanos, tenga él también la probabilidad de padecer también de una lesión tipo cancerígena. La doctora hablaba de estadísticas y hablaba del cáncer de colon. Cuando nosotros hablamos del cáncer y hablamos del cáncer en la mujer, estamos hablando básicamente del cáncer de mama, estamos hablando del cáncer del cervix, del útero, y estamos hablando del cáncer de ovario. Cuando hablamos del hombre, hablamos de básicamente del cáncer de próstata y en jóvenes el cáncer del testículo, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta con los jóvenes menores de 30 años. Pero cuando hablamos de ambos sexos a la vez, hay dos cánceres que son el cáncer del pulmón y ahí tiene mucho que ver el consumo del cigarrillo o de la nicotina y el cáncer del colon. Y ella nos explicaba de cómo puede ese paciente con cáncer del colon ir desarrollando una serie de complicaciones hasta la muerte. Y nos explicaba de la ventaja que tiene el gastroenterólogo hoy en día de poder detectar muchísimo antes de que ese paciente da de visos de síntomas. Llámese que tenga la barriga grande, que no puede evacuar o que tenga sangre en las heces, ya sea roja o negra y que ellos pueden con el simple hecho de la endoscopía en el consultorio, curar a ese paciente. Ahí mismo hizo falta. Entonces, si fuéramos a hablar de la historia natural de ese pólipo, si a ese pólipo no le ponemos el caso y él sigue y es de ese tipo como el que usted mencionó que pueda tener unas características que el patólogo lo ve, que tenga vellitos o vellosidades o que tenga que sea adenomatoso, ¿cuál es el periodo normalmente que esos pólipos tienden a y en medicina 2 más 2 no es 4 a malignizarse? Pues el periodo de la probabilidad de malignización es de 3 a 5 años. Por eso es que se quiere detectar a tiempo para eliminar con márgenes sanos, o sea, de que no haya la probabilidad de que esté infiltrando ya al momento de encontrarlo. Por eso, por ejemplo, cuando encontramos un pólipo menor de 1 centímetro o uno solo, si el paciente, aunque se le haya encontrado algo significativo, si hay un margen de mucosa sana y es uno solo, se le permite a ese paciente, en dependencia de las características, claro está, realizarse la próxima colonoscopia entre los 3 a 5 años. Eso dictan las guías. Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que todo paciente es diferente y hay que ver las características que su gastroenterólogo en ese momento encontró y por qué le recomendó eso. Otra cosa, el paciente que estuvimos hablando ahorita de la preparación para la colonoscopia, si el paciente lleva una mala preparación, ese es un paciente que probablemente tenga que repetirse el estudio al año, a los 3 años en dependencia, porque hubo un porcentaje de mucosa que no se exploró y en donde hay un riesgo potencial de que esté algún pólipo o alguna lesión oculta. Por eso, el paciente tiene que entender si por alguna razón su colon no se preparó bien, que repetir la preparación, como está diciendo la doctora, es fundamental, porque un error que se puede cometer involuntario es que por complacer al paciente que, pero doctora, que ya yo vine, estoy preparado, que mire, entonces usted puede obviar porque esa parte del colon cuando se esté mirando esté pintado de ese fecal y no le permita ver que hay una lesión oculta. Desde el punto de vista de tu práctica, ¿cuáles tú dirías que son los mistos más frecuentes que tú ves con relación, sobre todo, a las colonoscopías? Porque no creo que el dominicano le tenga tanto, sea tan quisquilloso con la endoscopía alta, pero cuando hablamos de colonoscopía, yo que en cada historia clínica que hago, no importa que sea cirujano de mano, exploro, ¿no?, la parte preventiva de, en el caso de la mujer, si se ha hecho mamografía, si se ha hecho su papá Nicolau, si se ha hecho su endoscopía, veo que no hay ningún problema con la endoscopía alta, pero con la colonoscopía, aún en mujeres, sigue habiendo cierta reticencia, en tu práctica, ¿qué tú ves? ¿Es así? Pues sí, y sobre todo con los hombres, atención hombres, ustedes no van a ser menos hombres porque se le haga una colonoscopia, incluso para el momento del tacto rectal, lógicamente, con mucha altura, se les explica al paciente por qué se va a hacer, en qué consiste el procedimiento, y se ponen súper nerviosos, pero bueno, es que eso es parte del examen físico, es parte importante porque hay que ver en la zona del recto y del ano, también se pueden incubar lesiones que están al alcance de un dedo, entonces es importante y sobre todo en el paciente que llega con dolor, con proctal, o que llega con sangrado, eso es importantísimo, eso es básico, pero aún así el paciente tiene mucho miedo de ir, o va tarde, y va tarde por eso, doctor, va tarde porque no quiere que le hagan ese examen, entonces ese tabú hay que ir eliminando. Yo creo que programas como este son necesarios que se diseminen por todas las vías, ahora que tenemos las redes sociales, los influencers, necesitamos que los influencers nos ayuden con ese mensaje, porque el tacto rectal nos va a ayudar sobre todo en el hombre con el cáncer de la próstata, independientemente porque los pacientes no, pues yo me hago mi prueba de sangre, mi PSA, el tacto rectal sigue siendo el elemento de cribaje o tamizaje número uno, independientemente de la prueba de sangre y la colonoscopía, como dijo la doctora, sigue siendo la prueba número uno de tamizaje de los pacientes para cáncer de colon. En términos de el, cómo va la estadística en tu práctica, en los ambientes donde tú te mueves, con relación a la incidencia son los, el número de casos al año, nuevo, y prevalencia en epidemiología son el número de casos en general. ¿Por dónde anda el cáncer de colon en los dominicanos? Pues déjeme decirle que no tenemos estadísticas, es penoso pero es así. Sin embargo, viendo la luz al final del túnel, ya la sociedad de gastroenterología fue con una comitiva para proponer de alguna manera establecer los lineamientos de cómo es que se va a recoger esta estadística. Es importante saber cómo está República Dominicana, cómo está la distribución, cuáles quizás sean los factores de riesgo en alguna población que los predispone aún más a tener cáncer en nuestra población, no tenemos nada de eso. Pero ya se está trabajando para que no siga esa, no sigamos con el numerito gris de no data cuando se hacen las publicaciones. No, y que eso nos lleva a nosotros señores a usar un término estadístico que se llama extrapolación. Decir que si el tal por ciento de la población en sentido general va a desarrollar cáncer de colon, usted calcula que somos 11 millones, entonces hace una extrapolación. Y como dice la doctora, nosotros en eso podemos tener diferentes cifras. Se supone y en ese sentido las academias estamos tratando y la sociedad de gastroenterología es parte del sistema de las academias de tener en el país un registro nacional de tumores que permita que en la zona norte, en la zona sur, en la zona este, en la zona oeste se puedan identificar esos casos y se puedan sumar y colectar. Muy importante, prevención, pero hablaste de factores de riesgo y mencionaste uno que fue el asunto de la familia, el tener un familiar o tener un problema genético relacionado a cáncer de colon o problemas parecidos. ¿Cuáles son? Porque también ahí hay mucho tabú, que si la carne muy cocida, que si factores de riesgo. Los factores de riesgo los podemos dividir en dos, los modificables y los no modificables. Los no modificables, lamentablemente, eso es algo que por más que yo brinque y patalee, no lo voy a cambiar. ¿La edad? La edad, medio en el clavo. Mientras más edad tenemos, más avanzados estemos, mayor será la probabilidad de padecer de cáncer de colon a partir de los 45, pero con un pico exponencial a partir de los 50. Los 50 se dispara. ¿Por qué? Entonces se ha querido comenzar el tamizaje a partir de los 45 porque hay grupos que tienen un riesgo aumentado en donde se ha visto en personas más jóvenes la presencia de cáncer de colon. Ahí están el indio americano, está el joven hispano, ahí estamos nosotros, y están los descendientes de afroamericanos que también tenemos parte de eso. Y ahí también la importancia de tener nuestras propias estadísticas. Otro factor de riesgo no modificable es la herencia. El cáncer de colon también lo podemos dividir en el cáncer de colon esporádico y hereditario. Si lamentablemente yo tengo familiares con poliposis adenomatosa familiar, a mí me va a tocar. Si tengo enfermedad de lincha de algún familiar, es muy probable también que yo lo padezca. La ventaja es... Ahora que tú tocas esa partecita y como profesor universitario, explícale a la población que cuando usted tiene ese antecedente en particular es probable que la colonoscopía haya que hacérselo en la adolescencia. Y es probable también que le haya que hacerle colectomía. Explícanos por qué con ese antecedente de haber tenido en la familia esa etiqueta de poliposis familiar o síndrome de Lynch, ya eso hace que ese descendiente tenga que hacerse la endoscopía antes de los 45 años. Así es. Bueno, en el caso de la poliposía de neumatosa familiar, ese es un paciente que tiene muchos pólipos, muchas, 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 pero muchísimas bolitas, o sea, casi no tiene mucosas, es bolitas, es pólipos. Entonces, en estos casos, la relación genética que hay es tan alta que prácticamente el 100% de los familiares van a padecer de esta enfermedad. Y por eso hay muchas personas que se prefiere antes de que desarrollen el cáncer hacerle la resección de ese colon, quitar ese colon y entonces tratar de que con el intestino delgado, el recto que quede, tratar de hacer un reservorio para que ahí concentre quizás un poco más la materia fecal y el paciente trate de hacer su vida normal libre de la probabilidad de ese tipo de cáncer. Por suerte, eso son excepciones a las reglas. Sí, son casos muy esporádicos, no es lo más común, pero fíjense cómo la doctora y el programa les está enseñando que la regla dice a los 45 años o la regla de los 10, si tiene algún familiar y el asunto de la endoscopía tan temprano como la adolescencia, si usted tiene esa etiqueta que hemos mencionado. Otro factor de riesgo no modificable es la enfermedad inflamatoria intestinal. El paciente que tiene la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, tiene una probabilidad mayor de degenerar en cáncer. Ya hablamos de la raza, inclusive hablamos de los grupos que tienen una probabilidad mayor también de padecer de esta enfermedad y siempre preguntan el sexo, bueno, ¿cuál de los dos realmente hay una relación muy estrecha entre ambos con un ligero predominio en el sexo masculino? Y yo me atrevería a decir que es porque se demoran un poco más en acudir al médico. Sí, definitivamente, de cada 10 consultas, 8 son féminas y 2 son varones y que lo llevan. ¿Qué lo llevan? Cada vez que veo una pareja enfrente de mí y chequeo y cuando veo que es al varón, al que voy a consultar, ya yo sé que lo han llevado. Así es, entonces, tenemos los factores de riesgos modificables, el hábito tabáqueo que usted lo mencionó, el cigarrillo hace muchísimo daño, no solamente el fumar, la nicotina, el alcohol, esos pacientes que toman mucho alcohol, el sedentarismo, no hacer ejercicio, eso daña, eso nos quita vida, hay que hacer ejercicio, hay que realizar actividad física, el no comer con una dieta balanceada, rica en fibras, eso también nos hace mucho daño, el comer comidas ultraprocesadas, embutidos, las carnes directamente al carbón, pero por la situación del carbón, el hollín, eso es lo que nos afecta sobre todo, todo eso nos hace daño y son, fíjese como lo mencionamos, son factores de riesgo que nosotros podemos modificar. Seguro. Entonces hay que tomar eso en cuenta para reducir nuestra probabilidad. Sí. ¿Cuán frecuente es en la consulta que ustedes vean que el paciente viene ya utilizando un término no descrito por arriba de la academia de la lengua, pero que ustedes van a entender de una vez. ¿Cuánta gente tú ves que ya han venido googleados? Uf, cada día, que ya le han consultado al doctor o algunos le dicen a papá Google. Así es, sobre todo la juventud, la juventud lo hace mucho, pero a mí no me incomoda que lo consulten, porque usted pone en Google, usted pone pólipo y le sale cáncer, usted pone sangrado y le sale cáncer y ojo, no todas las causas de sangrado rectal, por ejemplo, van a degenerar en un cáncer, incluso las causas más frecuentes son hemorroides y fisuras y en caso de hospitalización son los divertículos, la hemorragia diverticular propiamente dicha, sin embargo, hay un muy importante que tomar en cuenta, que la que me puede matar es la del cáncer de colon, entonces siempre hay que ir al médico con consultarse y entonces esa es la persona capacitada, la que estudió, la que se preparó para brindarle la mejor aproximación de la que puede filtrar esa información, sin duda. Doctora, nos quedan dos minutos del programa y ahí vamos a aprovechar dónde usted está en su práctica, dónde se puede localizar y un mensaje final. Claro que sí, en mi práctica privada estamos en Corazones Unidos, en la suite 301, tercer piso, en la Torre Profesional y estamos también ahí estamos los lunes y los miércoles y estamos también en el Centro Médico Real los martes, en el tercer piso, teléfono 849-361-5511 y por redes sociales estamos en doctora.dra.tami-beltre-neurogastro y como mensaje final, el mismo mensaje que nos ha dictado nuestra sociedad de gastroenterología, prevenir es curarte en salud. El objetivo es que las personas vayan a partir de los 45 años a realizarse su colonoscopio. y no hay mejor persona que pueda cuidar tu salud que usted mismo. Entonces, esperamos que este programa que se nos fue súper rápido y en el que extrañamos la presencia de nuestra coproductora, la licenciada Angie Esteves, quien está por razones de asignación especial fuera del programa, agradecer a la doctora, creo que se nos fue muy rápido precisamente por lo fluido de la información, la cantidad de cosas que yo sé que nuestro público va a asimilar, va a captar. Y recordarle, mis queridos televidentes, que nadie coge experiencia en cabeza ajena. Estamos dando pautas para detectar temprano una enfermedad que como ella dice, se puede detectar y se puede curar. Entonces, vamos a hacer caso y vamos a cuidarnos más. Agradecemos, doctora, su presencia y le reiteramos nuestro agradecimiento. Recíproco, de verdad que sí. Pues nada, nos vemos la próxima semana en una entrega más de Vida y Salud en Comunidad. por Televida, Canal 41, el canal de la familia. Este programa llegó a ustedes gracias a y Salud en Comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!